¿Es otro? Ajá. Mi mala suerte. ¿Qué te pasa? Hernán, el exprometido de Selenio está aquí. Lo conozco. Lo acabo de ver pasar. ¿Dónde está? No puedo señalarlo. Empezará a hablar de nuevo si me ve aquí. ¿Hablar de qué? De lo mucho que ama a Selenia. De que no ha podido olvidarla aún. ¿Nos vamos antes de que nos vea? No me siento cómodo. Mejor vámonos. Claro. Raúl. 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 La contesta. ¿De nuevo lo mismo? ¿Qué quieres decir, Raúl? Estoy triste. Me siento mal. Selenia está enferma, pero no puedo estar con ella. Bla, bla, bla. ¿Por qué? ¿Aún no me crees? Y Selenia. Mira, Raúl, es cierto todo lo que dices, pero también quiero ver a Selenia, de verdad, amigo. Debes ver un psiquiatra, Hernán. Selenia está casada. Entiéndelo, casada. Sí, sí. También sé con quién se casó. Bueno, no importa. ¿Y si en verdad te importara? Lo siento. Me molestó de nuevo. Pobre, debe amar mucho a Selenia. Pues no debió abandonarla. ¿Seguro tiene un porqué? Si le preguntas, tiene excusas para todo. Perdón, no quise meterme en asuntos familiares. Discúlpame. No te disculpes. Es solo que Hernán me hace enojar, es todo. Anda, sonríe. Sonríe un poco. Raúl, quiero volar esta noche. Vámonos. Vámonos. Anda. ¿Quieres volar? Hernán. Vamos, Selenia. Contesta el teléfono. Ana, responde, ¿quieres? Ismael. Ismael. ¿A quién llamas a esta hora? A mi madre. ¿A tu madre? ¿Que no acabas de volver de su casa? Sí. Pero no me siento bien al dejarla así. No me respondió la llamada. Debe estar dormida. Me voy a la cama. Enseguida te alcanzo. No. Sigue en lo tuyo. Así eres feliz. Sigue en lo tuyo. 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 Gracias por ver el video.